15 segundos papus 15 segundos Realmente no sé qué hacer ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñañil En el video de hoy probaremos es queer restapler En este juego nuestro objetivo es ir a cazar por 5 días ardillas en el bosque Pero todo se pone raro Ya que las comenzamos a usar para cubrir el cuerpo difunto de nuestra esposa ¿What? Sí, cada vez entiendo menos estos juegos de terror Así que no me rollo más, ¡vamos con el video! Ok papitos, venga, jueguito Bueno, no es nuevo, pero les voy a decir algo, es perturbador Ok, aquí empezamos a ver Miren, les cuento rápidamente Esto es una persona ¿Quién es? Se supone, me quemé más o menos la historia Y se supone que es la esposa del papu que estamos controlando Así es Somos, no quiero decir la palabra porque YouTube no me la va a asesorar Pero ustedes saben lo que somos Entonces vamos a irnos por aquí De chill Esta es nuestra casa, ¿sabes? Ok, venga, vamos Se supone que el juego es de cazar ardillas Ok, a ver, aquí dice grapar ardillas Que debemos de grapar las ardillas Vamos a investigar por aquí, ¿qué más hay? Y son dos platos de comidita Bueno, vamos a cazar ardillas Que se supone que este juego es de cazar ardillas Pero... Está perturbador, ¿sabes? Ok, día número one Día número uno Si se fijan, aquí tengo mi arma y todo Y dice que tengo que agarrar ardillas Ok, usa tu mapa por defecto con el tabulador Ok, listo, aquí lo tengo Vuelve mañana para un nuevo tip Ok, entonces tenemos que ir por algunas ardillas Como les mencioné Este juego es algo perturbador Por el lore El lore del juego es perturbador Entonces, en dado cierto momento Según eso se aparece Dios No sé cómo lo representen en este juego Pero vi buenas reseñas Y aparte el creador del juego es muy bueno, ¿eh? Ok, esto es munición Parece que sí se nos termina la munición, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con las ardillas Si se fijan, ahí hay un signo de interrogación Entonces me interesa mucho Voy a ir a ver ¿Qué es lo que hay ahí? Mira, aquí está Es esta la casa que yo les decía Está como un poco abandonada Si se pueden fijar Ahí hay otra cosa, no sé qué sea Pero mira, aquí hay como ¿Qué es esto? Para obtener vida, ¿no? Escucha algo Ok, ahí hay una ardilla Ahí hay una ardilla, se me hace Parece que por acá hay una ardilla Ok, tengo que irme agachadito Ok, la voy a matar Ok, creo que ya la Creo que le di un buen golpe Sí, mira, aquí está la ardilla Entonces tenemos una ardilla de cinco Tenemos que recoger cinco Ok, esta cosa no lo acabé de leer Decía Ok, lo engañaron En realidad no era de Lo engañaron, en realidad no era de una mujer Estoy viendo dónde más hay Sirve que investigo el mapa, ¿sabes? También Ok, aquí hay como un refresquito Ah, me da energía Doble de velocidad, ¿sabes? Mira, allá va una ardilla Ellas han de tener el doble de velocidad Por lo que veo Ok, listo Tengo otra ardilla Ok, me quedan 32 segundos de energía Vamos a recargar Ven, ok Como por ahí Listo Tenemos otra ardillita Tres ardillas De cinco Ahí hay otra Ok, no te muevas ardillita Están medio raras las animaciones No les voy a mentir Pero bueno Una ardilla cazada más Ok, ¿dónde estamos? Ok, estamos demasiado lejos Si se fijan Pero si se fijan Acá hay una casa De hecho Me la marca con un signo de Interrogación Entonces van a ser unas ruinas O algo así por el estilo Ok, aquí hay otra nota Nada destacado hay que informar Algunas anomalidades marginales En las lecturas que desaparecieron una vez ¿Qué? Recalibre Algunos ruidos extraños durante la noche Probablemente ardillas En general todo es bastante silencio Se vuelve mañana para otro informe Ok, nada Absolutamente nada No te puedes escapar ardillita No te puedes escapar Ok, listo Tengo todas las ardillas del día de hoy Es hora de regresar a casa Venga Vamos a regresar a casa Venga papis Llegamos Llegamos a casita Vamos a poner las ardillas Como les dije No sé por qué Estamos poniendo las ardillas En el cuerpo Ok, era por acá ¿No? Pero bueno Vamos Yo solo hago caso Vamos a ponerlas Presión acción Ok, para poner las ardillas Cinco ardillas You are sleeping Ok, cinco ardillas Y a dormir Ok, día número dos Venga, vamos a Leer Usa el mapa Ya sabemos eso ¿No? Usa la llamada Preterminada con el F Para rastrear y atar Ardillas grandes Vuelve mañana para otro consejo Ok, tengo que atrapar Ardillas grandes Por lo que veo Si se fijan Tengo que agarrar Cinco ardillas normales Hacia abajo Ok, esto no sé por qué sea Hoy Poison glass Do not eat Ok, no tengo que comérmelas Pero bueno Me dio dos ardillas De free No sé si las tengamos que agarrar de ahí Pero bueno Ya agarré dos Así que bueno Ya no me las puedo quitar Decía que con la letra F Podía cazar ardillas Grandes Ok, se escuchó por acá Se escuchó por acá Se escucha por acá Mira ¿Qué es esa cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué maté? Es una ardilla eso Eso es una ardilla Mamalona, eh Es una ardilla gigante, güey Mira, yo creo que hay que aprovechar Los poderes Los poderes son muy buenos El poder este de acá Es muy bueno Porque te da súper velocidad ¿Sabes? Y luego como allá Al lado hay curas Pues Está fantástico, ¿no? Porque mira Ya tengo súper velocidad Y puedo ir por las ardillas Sin problemas Sin mucho problema Ven aquí ardillita Ven aquí Ven aquí Ven aquí Listo Yo soy pro de Fortnite, güey A mí no me digas nada, eh Porque yo soy pro de Fortnite Mira, acá hay otra ardilla Ok, listo La tenemos Lo que pasa es que Me he quedado sin balas Ok, aquí están Listo Ok, tengo todas las ardillas Es momento de regresar a casa Let's go Llegamos, mujer Vamos a poner las ardillas Donde van Vamos a poner las ardillas Donde van Espero YouTube No se ponga tan así Tan tiquismiquis Por pegar las ardillas ¿Sabes? Vamos You are sleeping Vamos a dormirnos Día número 3 Si se fijan Aquí hay una nota El día de hoy Me dieron otro consejo El número 3 Ten cuidado Grande Los Redadores Investigan Los ruidos fuertes Ok, no se que sean Esas cosas La verdad no se que sean Pero bueno Vamos a agarrar Dos ardillitas Que están aquí Esas no se si me ayudan Ok Ocupo una ardilla Grande por lo que veo Ok, ahí hay una Ok, listo Que bueno que agarramos Una luego ¿Sabes? ¿Qué es esa cosa de allá, güey? ¿Ya lo vieron En esa cosa de allá? ¿Qué es esa mamada, güey? Ah ¿What? ¿Me explotó en la cara? Me bajó vida, eh Ok, dice que la ardilla grande Está por acá Ok, listo Otra ardilla grande Asesinada, pa Listo Ok, nos hace falta Otras dos ardillas más Ok, allá va ¿Listo? Listo, nos vamos Realmente yo lo que pienso Es de que el papu Hizo un ritual O algo así Por el estilo Con las ardillas, ¿sabes? Y con su esposa Yo no sé realmente No sé por qué Él hizo eso a su esposa Pero bueno Cada quien, ¿no? Si se fijan Hay mucha mosca Ok, ¿por qué está así, güey? ¿Por qué no hay ardillas? ¿Por qué no hay ardillas? Esto está mal Esto está mal, ¿eh? No hay ardillas Mira, se movió, güey O la moví yo No, la verdad no sé No sé si se movió sola O la moví yo La verdad La verdad es que no sé Y me está dando miedo Mejor me voy Mejor me voy Vamos a dormirnos Cada vez se está poniendo Como, si se fijan Es un juego de esos bonitos Pero a la vez no Qué buena suerte tuve No te voy a mentir Recuerda Hay veces que es mejor Esconderse que luchar Ok Fíjate Nada más me dieron Una ardilla ahora, ¿eh? Ok Mira, la grande ya la tengo Wow, güey Me estoy gastando Balas a dos tontos, ¿sabes? Venga, ya estamos llegando Mira, agarro esa cosa Me vuelvo rápido Ok Ya vi ahí munición Yo creo que va a ser Muy bueno, ¿eh? Mira, porque aquí hay munición Vida y velocidad Entonces Esta área es súper buena Para farmear ardillas, ¿sabes? Listo Por ahí Ahí hay otro, mira Voy a asesinarlo A ver si lo puedo asesinar Ok Ok, si se fijan El papu explota, ¿eh? Ok Doble Doble velocidad Ok Se muere de tres balazos Por lo que veo Por lo que veo Se muere de tres Tres balazos ¿Listo? Me falta Una nada más ¿Y esa cosa ¿Qué es? ¿Por qué está mi mujer aquí? Ok Qué raro No sé por qué está ahí La verdad Si te soy honesto Mejor me voy Ok, es una de dos cabezas ¿Qué? ¿What? Qué raro, güey Traía dos cabezas Pero bueno Vámonos De regreso, papi Me supone que debe estar acá Entonces Pero quién sabe Porque ya la vimos en el bosque Ok, se te la transportó ¡Hala, shit! Bueno, qué buena Qué buena La acomodamos, eh God is coming today Dios está el día de hoy Ok, dice Consejo número cinco Buena suerte ¿Cómo que buena? ¿Qué pasa si encuentro? Bueno Dice que Dios iba a venir hoy Pero ¿Quién sabe? ¿Sabes? Ok, listo Tengo la ardilla Ok Dios está en camino Dos minutos para que llegue ¿Cómo que está en camino? Ok, venga Vámonos a casa rápido No sé No sé qué pedo Pero bueno Vamos a casa Yo creo que En casa vamos a estar Sanos y salvos O por lo menos Eso espero Ok No sé si le pueda Ok, no puedo entrar No puedo entrar Dios está aquí 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 ¿Por qué se escucha así de feo? ¿Qué pasó? Apenas iba a voltear A ver a Dios Pero no alcancé a voltear Soy tremendo estúpido Ok, a ver Vamos a ver el video De este papu Se supone que Dios Se supone que Dios va a venir Ah, mira, mira, mira Cómo es Dios A ver, espérame Lo quiero ver de nuevo Ok, sí está medio feíto La verdad ¿Para qué les voy a mentir? Sí está medio feíto Pero bueno O sea, tampoco fue la gran cosa Y nada papus Espero les haya encantado el video Si fue así Regálenme su like Muchísimas gracias a los miembros Estarán apareciendo por aquí Son unos tremendos cracks Y nada Nos vemos en un siguiente video papus Los quiero mucho